El Secretario Nacional de Gestión Pedagógica del SUTED, Luis Espinosa, pide que se investigue los nexos de algunos docentes con el MOVADEF. Esto tras el anuncio del Ministerio del Interior, que reveló que 5.000 docentes firmaron los planillones de este grupo para su inscripción como partido político. Nosotros lo habíamos advertido de más de una oportunidad, de que el Magisterio, quienes estamos en esa dinámica, sabemos perfectamente cómo es la presencia de grupos de diferente posición política, pero nos preocupa ya la cifra que ha hecho el Ministerio del Interior. Es una responsabilidad de ellos, en todo caso, poder hacer todo el seguimiento del caso. El dirigente sostuvo que el discurso del MOVADEF, brazo político de sendero luminoso, viene calando en un sector de los docentes, debido al descontento con la política educativa de los últimos gobiernos. ¿Qué discurso del MOVADEF está calando en el profesorado? Porque tenemos un magisterio y una población que está en descontento total con las políticas que se vienen aplicando. Además, en el caso de MOVADEF, exclusivamente, en el sindicato ellos trabajan como CONARE. Políticamente son MOVADEF y en resumen eso es sendero luminoso. Espinosa Tarazona sostuvo que la dirigencia nacional y regional del SUTEC respetará los acuerdos de la mesa de trato directo, a través de la cual se ha establecido un tope salarial de 2.000 soles para los maestros nombrados desde diciembre de este año. Y los maestros contratados recibirán un incremento salarial de más de 500 soles.